¡Hola bebé! Soy Vale Garzón y bienveni... ¿Es en serio? O sea, ¿esto es en serio? Gracias. ¡Hola bebé! Soy Vale Garzón y bienvenidos a un nuevo video. Para el video de hoy les tengo algo que ustedes en verdad me han pedido muchísimo y les pido perdón porque hace mucho no se los hago. Y es un cover de Culpables de Manuel Turizo, así que espero que les guste mucho. Y ya, ¡los amo! No puedo creer esto. ¡Comencemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!